Un saludo desde Argelia, estamos en Tingad, las ruinas romanas, segunda toma. Desde aquí arriba ya sí que se puede apreciar más la inmensidad del sitio. Una ciudad que en principio era para el retiro de los militares que estaban en África. Idea de Trajano, si no me equivoco. Estoy hablando todo de memoria, así que algún error es posible que cometa. Pero bueno, aquí tenemos lo que queda en los restos de las columnas. El Capitolio, por lo que era el templo de los tiempos paganos. Ahí al fondo no se ve muy bien está el arco de Trajano, el ideólogo de esta ciudad retiro. Y era para 15.000 personas. Al final se expandió. Por ahí tenemos el teatro. Y un poquito a la izquierda nos aprecia lo que sería el fórum que ahora iremos para ir. Muchas fotos voy a hacer, así que podéis ver los detalles en las fotos. Pero aquí por lo menos veis lo que es la perspectiva global de las ruinas. Una pasada. Sorprende que sea en el Líbano, Jordania, Turquía, Argelia. Los sitios donde esté mejor preservado los sitios romanos. Pero bueno, no utilizan las piedras para construir nuevas cosas. Y no construyen encima. Sino que han hecho las ciudades en otro lado. Y no han destruido todo. O están subterráneos como la mayoría de ciudades de Europa. Bueno, un saludo desde Argelia. Si tenéis la oportunidad, como siempre digo, no dejéis de visitar TeamGAD. Sitio Patrimonio de la Humanidad en Argelia. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.